¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hebla! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy literalmente se me ha ido la olla, chicos y chicas. Os cuento la historia. Vamos a buscar el AK-47 Rayos X Factory New. Solo 10 personas en el mundo tiene este arma. Y es que hacer el contrato me ha costado alrededor de 1.500 euros. Por lo tanto, va a ser una auténtica locura, 50%. Y espero que me acompañéis al mejor vídeo del canal o al peor vídeo de toda la historia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a hacer ese contrato. ¡Let's go! Y ya está metido el juego, así que vamos a darle caña, chicos y chicas. Traigo para el vídeo de hoy 3 contratos de la nueva caja, de la nueva operación. Sinceramente, quería hacer más contratos, pero Valve no me deja comprar más skins. ¿Cuándo pasa esto? Cuando superas una cantidad muy alta en un día. Y hoy la he superado, créenme que hoy la he superado y por bastante. Como veis, chicos y chicas, aquí tengo todo preparado. Por cierto, el sorteo de los 50 pases de operación ya ha sido dado. Lo tenéis en la descripción. Contactaré con todos, así que muchísimas felicidades a los ganadores y a las personas que no habéis ganado. Tranquilos que habrá más sorteos. Estamos en Navidad. Ya sabéis que es una fecha indicada para hacer más cosillas de estas. A ver, chicos. Vamos con el primer contrato, que de hecho es el más difícil de todos. El resto son al 50, por cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este contrato? Vamos a poner 10 armas de la nueva caja. ¿Qué arma buscamos? La M4A4 Ciberseguridad. Si nos sale este arma, habremos ganado 40 euros. Si nos sale la 5-7, perdemos 30 euros. Y si nos sale la USP, 15 euros. No perdemos mucho. Y la M4A4 Factory New Star Trek debe ser una auténtica locura. 33% de posibilidades. Vamos a ello. 3, 2, 1. Si nos tiene que salir algo mal, que sea este contrato. Perdemos, chicos y chicas, 30 euros. Pero créanme que este contrato era la menor de mis preocupaciones. No es porque lo que se viene ahora es bastante tocho. Ahora vamos a hacer el contrato. Atención. De la M4A1S Printstream Star Trek Factory New. Para ello, ¿qué necesitamos, chicos y chicas? Vamos a poner 5 armas de esta caja. Factory New Star Trek. Bueno, he hecho un balance, ¿vale? Entre esta y esta. Porque estas son las más baratas. Tenemos un 25% de posibilidades de que nos toque una M4A1S de 700 euros. Y tenemos un 25% de que nos toque la Glock de 350. Si nos sale la Glock, no habremos perdido dinero. Si nos sale la M4A1S, habremos ganado una brutalidad más del doble. El problema es si nos sale la SG o la M4A4. Nos vamos al pozo máximo, chicos y chicas. Así que rezamos por la M4A1S, que la Glock también la aceptamos. Pero el resto no, por favor. 50% de posibilidades. 3, 2, 1... ¡Let's fucking go! ¡Vamos, chicos! ¡25% de posibilidades! Y nos llevamos, como veis, un arma de 700 euros. Por 300, 300 y algo que me costó el contrato. Pero ahora tengo los huevos de corbata. Posiblemente... Bueno, ya os digo que este es el contrato de más dinero que he hecho en el año. Y posiblemente casi de mi vida, chicos y chicas. Posiblemente casi de mi vida. Lo vais a ver en pantalla. Y esto no es mentira. Solo 10 personas en todo el mundo tiene la AK-47 rayos X. Solo 10 personas en el mundo. Si me sale el contrato, sería la quinta mejor del mundo, ¿vale? Por lo tanto, sería increíble. Esta arma valdría más de 2.500 euros, quien sabe. No está a la venta en Steam. Lo podéis comprobar, os pondré una imagen. Y solo pueden tocar dos armas en este contrato. AK-47 rayos X. Lo que os he dicho, una barbaridad de dinero. O la SG, el tiburón que vale. No sé si tiene 1.500 euros aquí, chicos. Estoy muy nervioso. Vamos a ello. 3, 2, 1. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tío, qué miedo he pasado! ¡Qué puso miedo he pasado, Factory 10! Como veis, 0 con 0, 4, 8. Si volvemos ahí, a todas las personas que lo tienen en el mundo, sería la quinta. La quinta en todo el mundo. Hemos ganado muchísimo dinero en este vídeo, ¿eh? Hemos ganado muchísimo dinero en este vídeo. Joder, qué nervios, chicos y chicas. Pues tenemos ya la AK-47. Tenemos el AVP FADE. Y solo nos falta la M4A1S de la operación. Si este vídeo llega a 10.000 likes, lo tendréis en el canal. ¡Sí que poco más! Muchísimas gracias. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis comentar qué os ha parecido el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Hasta la próxima. ¡Chao, chao!